Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandy Estefani Cruz Sánchez, soy ingeniera en sistemas computacionales y actualmente soy estudiante de la maestría en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Orizaba en el estado de Veracruz. A continuación, presentaré los resultados de mi trabajo, el cual es un generador de código para el lenguaje PHP a partir de los intermediarios XMI de los modelos de cliente y navegacional de la herramienta SODRA. El nombre del artículo es Arquitectura del generador de aplicaciones web en código PHP para la herramienta SODRA basada en los modelos de cliente y navegacional. El desarrollo de aplicaciones web requiere la gestión de un modelo que le ofrezca a un cliente una idea general de cómo funcionará la aplicación que requiere. Existen diagramas de UML que describen estos modelos. Aunque los desarrolladores comprenden el funcionamiento de estos diagramas, son complejos de entender por parte de los clientes, por lo que no tienen una idea desde su punto de vista de cómo se desarrollará su aplicación y de si cumple o no con sus requerimientos. Dada esta problemática, SODRA propone el uso de los modelos de cliente para facilitar a los clientes el entendimiento de los modelos a través de la generación de diagramas de cliente y navegacional y ofrecer una perspectiva simple sobre lo que se realizará con sus aplicaciones web y dar retroalimentaciones desde la fase de análisis del desarrollo del software. SODRA está compuesta principalmente por los modelos, el del cliente con la función de mostrar las clases por las que está compuesto el proyecto y sus atributos. Mientras que el navegacional tiene la función de representar la relación entre los elementos y mostrar el flujo que debe seguir la aplicación web. Cada modelo cuenta con sus nodos específicos. Por su parte, el navegacional cuenta con siete de ellos, teniendo el nodo de inicio, quien da apertura a la navegación, el nodo de acceso, en caso de que la aplicación especifique una autenticación, el nodo de navegación, señalando las páginas existentes, el nodo de proceso, quien hace referencia a que en ese espacio puede existir una alta, baja, modificación o eliminación, siendo de los más comunes o cualquier otra tarea que sea posible realizar. Los siguientes nodos señalan la visualización de información o búsqueda. Por otro lado, el de cliente cuenta con dos nodos principales, el de conceptos señalando el nombre de clases y atributos y el de relación, quien une a los anteriores. Al finalizar el modelado, SODRA da la oportunidad de exportar en dos tipos de archivo, con la extensión .jpg y .xmi. El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un módulo para la herramienta SODRA, que con base en los resultados obtenidos, genere las clases y sus relaciones para el diagrama del cliente y la navegación en la aplicación web, a partir del diagrama navegacional, utilizando técnicas de generación de código que faciliten la transición entre la generación de los diagramas y su codificación en PHP. La arquitectura de la herramienta está bajo el patrón arquitectónico modelo vista controlador, donde en la vista es posible cargar el archivo .xmi resultante del modelado de SODRA para la traducción. Asimismo, es encargada de notificar errores o la generación exitosa del código esqueleto. El control es el encargado de validar que el archivo que se haya cargado sea verdaderamente un archivo .xmi. También cuenta con dos módulos importantes. El primero tiene la tarea de realizar el análisis gramatical en caso de que el archivo de entrada sea correcto, haciendo las llamadas correspondientes al modelo para realizar el análisis léxico, sintáctico y semántico. En caso contrario, notificar a la vista. Posterior al análisis gramatical, con la información que se extrajo, se ejecuta el modelo de gestión de la traducción, donde con las llamadas necesarias al modelo, se crean los directorios donde se almacenarán las clases con el código en lenguaje PHP. Finalmente, se notifica a la vista de la traducción exitosa. Este es uno de los XMI de Soda, con las etiquetas cerradas para visualizar una imagen general de su contenido, donde como parte principal se encuentran a dos elementos importantes, al modelo y el diagrama. Por primera parte, se tiene al modelo, en el cual nos indica todos los posibles elementos que pueden existir, es decir, nodo de inicio, de acceso, de navegación, menú, consulta, lista y proceso. Muestra todos los nodos que se pueden utilizar para el caso del modelo navegacional. Si se abre uno de ellos, se puede apreciar lo siguiente. Muestra primero un tipo complejo con los atributos que a cada uno corresponde y su tipo de dato. Son las declaraciones que se utilizarán en la estructura del diagrama. Pero en el caso del diagrama, nos indica realmente cuáles fueron modelados para el diagrama navegacional, indicando el tipo de ellos, que ya están señalados, y también con un identificador. Asimismo, puede verse el nombre con el que fue guardado el modelo. Ahora, cada nodo tiene representados los atributos anteriormente mencionados, donde se puede destacar a Action, que nos indica qué tipo de nodo es, In, para saber de dónde procede, Out, para saber a dónde se dirige, Name, para saber su nombre de etiqueta. Para el caso de nodo de inicio, su atributo, In, siempre va a ser vacío, dado que es el origen del modelo. Pero se observa que el Out ya tiene una dirección, que es el identificador del elemento al que está relacionado. Asimismo, el último atributo tendrá vacía su etiqueta Out, porque ya no tendrá dónde dirigirse, lo que señala que es el final del modelado. Aquí se muestra un caso especial, donde un nodo se dirige a más de uno. En este caso, su salida se verá de la siguiente manera, donde están especificados cada uno de los identificadores de los otros nodos con los que tiene relación. Posterior al análisis del XMI, se obtuvo que la parte indispensable para la generación es el apartado de diagrama, donde sus etiquetas proporcionará la información útil de cada nodo para la generación de código esqueleto en PHP. Se creó una gramática con los toques necesarios para evaluar y validar la entrada del XMI, como resultado de esta fase del generador que obtiene la lista de todos los tokens que componen a cada uno de los archivos fuente. En esta etapa se reconocieron los elementos que correspondían a las palabras o símbolos válidos dentro del XMI y que además sean relevantes para la generación de código final esperada. Para lograr este objetivo, se codificó una serie de reglas léxicas para la lectura de cada uno de los archivos. Como resultado del análisis del XMI, se pudo conocer los niveles de las etiquetas y así ir desde la más profunda a la más externa, para que la más externa consumiera a su sucesora y así armar un solo token, el cual evalúa los fragmentos de cada una de las etiquetas en dicho apartado. En este caso, se muestran en el diagrama. Posterior a la construcción de la gramática, tuvo el procesamiento a través de ANTLR4 y estos son los archivos generados para cada reconocimiento y recorrido del contenido de los archivos .g4. Grammar Sodra Lexer. Este archivo contiene la definición de la clase del analizador léxico que ANTLR genera al analizar las reglas léxicas y los literales gramaticales definidos en los archivos con extensión G4. Grammar Sodra Parser contiene la definición de la clase del analizador específica de la gramática establecida. Grammar Sodra Listener, por omisión, el analizador de ANTLR, construye un árbol a partir del recorrido, lanza eventos a un objeto escucha que proporciona la misma herramienta. Este archivo contiene la definición de una interfaz que describe entrada y para cada uno de sus métodos para recorrer el ADS. Abstract Syntax Tree, árbol de sintaxis abstracta. Grammar Sodra Base Parser Listener. Esta clase contiene un conjunto de implementaciones vacías por emisión de cada uno de los métodos definidos en la interfaz Parser Listener. Dado que la estructura de ambos XMI es similar, entonces se hace el manejo de todos los nodos a través de una clase abstracta, donde están declarados, y se hace el manejo de los nodos dependiendo del que se esté utilizando. El de cliente nos da el modelo de dominio, en él se describen las distintas entidades, sus atributos y relaciones. Es por ello que el cliente tiene dos tipos de nodos, que son los de concepto y de relación. Por su parte, el navegacional nos dice la dirección en la que interactúan estos elementos. Aquí se visualiza la interfaz del módulo generador. Con las clases generadas por ANTLR4, al procesar la gramática, se construyeron los nodos necesarios para recuperar la información. En el método que se presenta, reciben la información de entrada del XMI y recupera cada uno de los nodos en desorden, sin relación alguna, y posterior le envía al siguiente método. Al pasar al método generar clases, este tiene el propósito de encontrar las relaciones existentes y agruparlas. Para el caso del primer nodo, señalará el nombre del proyecto. Se reconoce porque el atributo de su IN se encuentra vacío, como se muestra en el fragmento del XMI, y de esa manera se asigna el nombre a la carpeta que almacenará las demás carpetas con cada una de las clases generadas. Ya que las clases y atributos comparten el mismo tipo del nodo concepto, se hace la identificación de cada uno de ellos a través de sus valores de entrada y salida. Las clases tienen una entrada y una salida, así como se muestra en el fragmento de XMI de la izquierda. Los atributos se distinguen por solo tener una entrada, pero ya no apuntan a ningún otro nodo, como se muestra en el fragmento de XMI de la derecha. Se hace la relación de las clases con sus atributos a través del valor de salida de la clase y el valor de entrada de los atributos, ya que este es el mismo valor, el cual comparten por el nodo relación entre ellos. Después de hacer el ordenamiento de los nodos, se realiza la generación de código y la escritura y de los archivos correspondientes. Tomando como ejemplo la generación del modelo, podemos ver los métodos necesarios para la generación de cada una de las partes de las clases que conforman al modelo y de esta manera para cada una de las partes a obtener. La obtención del código esqueleto cumple con un patrón arquitectónico, modelo vista controlador. En la imagen se aprecian los archivos generados por la herramienta construida, correspondiente a cada uno de los componentes. Y estas son algunas referencias. En conclusión, la facilidad de generar código esqueleto a partir de los diagramas de cliente y navegacional representa un avance significativo para la herramienta SODRA. Este módulo tiene el objetivo de ser de SODRA una herramienta más completa y robusta, a través de la generación de código automático, el cual se obtiene mediante una serie de procesos escritos en arquitectura, a través de los archivos XMI de los modelos de cliente y navegacional. La importancia de la generación de código es destacable, porque esta tarea apoya el desarrollo de aplicaciones web y otorga la facilidad a los desarrolladores de no tener la necesidad de preocuparse por el código que forma parte de la estructura de su aplicación. Este ahorro de tiempo le permite invertirlo en la optimización de la herramienta, por lo que sus resultados son de mayor calidad. Bien, hemos llegado al final. Por mi parte es todo. Agradezco mucho su atención. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.